¿Cuál es la primera división en Guadalajara? Sí, digo, mi primer equipo así profesional fue un equipo de tercera división ahí en Guadalajara, pero de ahí igual era muy chico, digo, en ese tiempo me sacaban los menores como tres, cuatro años. De ahí me voy a una cuarta división que es Morumbí y de ahí se nos fueron dando las cosas, fueron buenos torneos y de ahí ellos conocían a gente de Jaguares, hicimos un partido y nos llevaron a varios jugadores, de hecho de esos jugadores ya debutaron seis jugadores en primera división, entonces estamos muy felices por esas cosas. Pues muy feliz, muy contento, digo, se ha armado un buen equipo, un excelente grupo de futbolistas, de seres humanos y pues estamos muy bien, muy contentos y pues estamos dando todo en cada partido y así será en lo que resta del torneo, hasta donde lleguemos, hasta donde nos toque llegar. Pues muy bien, o sea, ha sido una buena sinergia entre nosotros, yo ya lo conozco, digo, vengo con él desde Tampico, ya tengo año y medio trabajando con él, pero pues excelente, digo, todos lo han tomado de buena manera a la llegada de Mario y se han dado los resultados y pues estamos muy felices por eso. Muy bien, digo, la afición, este, ha respondido de buena manera, digo, los resultados han dado y ha ido más gente y en cuestión de instalaciones, los campos son buenos, el estadio está muy bonito, digo, es nuevo y ya, nos acostumbramos, la cancha está muy, muy bonita, entonces estamos felices por estar ahí en el de Brijes. Pues en un momento es muy bueno, digo, es mi, se podría decir que mi tercer torneo en ascenso, pero el año que estuve ahí en Delfines no fue muy bueno futbolísticamente para mí, digo, estoy en un buen momento, pero yo creo que puedo dar todavía más cosas para el equipo y para mí es más especial, pues, digo, quiero anotar más goles y quiero aportar más al equipo. Tratas de, no sé, de imitar a Ronaldo, a Kun Agüero, que eran los que me gustaban en ese tiempo y hay un momento en el que, pues, ya llegas aquí con jugadores de primera edición y me tocó en ese tiempo que Arizala, que Jackson Martínez, entonces tratas de imitarlos, tratas de darlo, parecerte a jugar como ellos y es lo que yo creo que fue los jugadores que me ayudaron. Mira, estoy, este, me comprometo a dar lo mejor de mí en cada partido, tratar de ayudar al equipo y meter la mayor cantidad de goles para mí y, pues, para el equipo. Y, pues, el mensaje que tengo para ellos es que nos apoyen, que nosotros estamos dando lo mejor en cada entrenamiento, en cada partido y que, pues, vamos a tratar de llegar hasta lo más dejo posible que se pueda en el campeonato, bueno, en los dos campeonatos, en Copa y en Liga. ¡Gracias!